En los últimos metros, este partido se va a poner bueno. ¡Le pega el chupete! Otra vez sacude de zurda, pero primero más atento. Jordi Vanegas ya se acomoda la gorra. Aquí estoy yo, dice el uno. Es un arquero que no se complica, Andresito. Con mucha seguridad enviando la pelota a los costados. Como manda el manual, ¿ah? Como manda el manual. Claro que sí, Alessandro. Gran atajada. Esta me parece que podría ser. A ver si nos ayudan con la repe, nuestros compañeros de la producción. Primero viene Merlín, ¿ah? Bueno, veamos primero la repe. El mal despeje aquí de Mina. La toma de volea. Mire nada más lo que hace el chupete. Y bien Jordi Vanegas sin complicarse. Porque ahí el bote cuando...